Mi vida normalmente empieza arreglándome para el colegio, voy en cicla. Mi vida en el colegio es bastante tranquila, muy social. Suelo interactuar con los niños, suelo interactuar con los profesores, con el ambiente. Mi colegio es como mi segundo hogar, ya que desde chiquitos estamos en el colegio y aquí aprendemos a ser seres humanos. Lo que más valoro es el tiempo y el aprendizaje que conlleva estar en el colegio. No solo en el ámbito institucional, sino a nivel personal. Uno va formando mucho la persona que va a ser a futuro. Mi colegio es como Bogotá porque las personas representan lo que es esta ciudad. Mucha cultura, mucho arte y siento que cualquier persona puede acoplarse a Bogotá. Un lugar donde hay mucha educación, tanto de calidad y más que todo en los últimos años con la educación pública, siento que se pueden lograr bastantes cosas. Bogotá me educa, con Bogotá puedo crecer, puedo aprender y puedo avanzar. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Bogotá, mi ciudad, 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 mi ciudadano, 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 mi ciudadano